Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el baúl y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte andar, mostezo al que estás y me da mis poquitas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, no apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me como a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes, como las bolinas del poema de bebé. Estación a estación, enfrente de tú y yo, bailar en el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, no apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurren y esquerdan mis labios, pronunciando un hombre, tratando, veando. Si un poco lo que piensas, que chica más tonta, me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco, ya te echaba al menos. Y cada mañana, rechazo el directo y el limpio este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial es que donde te parto. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro una cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo en mi corazón. ¡Bravo! 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 Gracias.